Hola, soy Juan Diego Pérez. Vengo a hablaros un poquito de la evolución de CSS desde sus primeras versiones hasta la versión actual que es CSS3. Soy profesor de informática, llevo más de 15 años elaborando páginas web y sus hojas de estilo asociadas y enseñando a cómo hacer estas páginas web. Si queréis poneros en contacto conmigo tenéis ahí mis perfiles en las redes sociales, tanto en Twitter como en mis repositorios con ejemplos en Github. CSS es una tecnología que como bien sabéis es para dar estilos visuales a mis páginas web y que tuvo una primera versión en el año 1996. Así que llevamos 22 años con CSS. La primera versión fue elaborada por esos señores que tenéis ahí, Hakun Wiyunlieh y Berb Bosch, que posteriormente fueron los creadores del navegador Opera, que si bien nunca fue un navegador muy extendido, tuvo mucha influencia sobre el resto de los navegadores. ¿De acuerdo? ¿Por qué surgió CSS inicialmente? Pues para dar un poquito de orden al desorden que había a la hora de dar estilos en los distintos navegadores. Hasta que no surgió CSS, cada navegador daba estilos a las páginas web como a él le venía en gana. ¿De acuerdo? Y en su primera versión fue una versión muy limitada, que se limitaba a dar estilos visuales al tipo de letra, podíamos poner colores de texto, color de fondo, podíamos alinear el texto junto con las imágenes y las tablas, ¿vale? A ese tipo de alineaciones. Podíamos dar margen, borde, padding y posicionar de cierta manera los elementos. Esta fue la primera versión. Conforme fueron avanzando los años, que ya llevamos 22, fueron apareciendo nuevas propiedades, nuevas mejoras, propiedades que se quedaron atrás, hasta llegar a la versión que tenemos actualmente, que es CSS3. ¿De acuerdo? Y de aquella versión a la actual ha habido muchísimas mejoras. En cuanto a CSS3, es modular. Fue creciendo tanto la especificación de estilos visuales, que se vio la necesidad de desarrollarlo modularmente, ¿vale? De hecho, CSS3 es una especificación que se viene desarrollando desde 1999, ¿vale? Cada módulo de CSS3 tiene su propia madurez, así que la estandarización de los módulos es propia. O sea, yo puedo tener un módulo que sea ya estándar y otro módulo que esté todavía en un proceso de estandarización. De hecho, se estima que no va a haber una versión de CSS4, sino que habrá módulos en su versión 4 y módulos que todavía no progresarán, ¿vale? Entonces, cosas en CSS3 que nos pueden llamar la atención. Me permite hacer muy fácilmente cosas como los bordes redondeados, que con versiones anteriores de CSS3 eran bastante difíciles de conseguir. Me permite dar gradientes de colores. Es decir, yo quiero dar a una etiqueta o a una parte de mi página web un estilo, perdón, un color de fondo. Ya no tengo, no me veo limitado a darle un único color, sino que puedo establecer un gradiente, ¿de acuerdo? Un gradiente de colores. Es decir, una transición de un color a otro. Con CSS3 puedo hacer transformaciones en muchas de las propiedades de los elementos de mi página web e incluso animaciones. Me permite crear cosas similares a películas incluso utilizando mis propias, o sea, solo CSS3. Me permite maquetar CSS3 de manera mucho más fácil utilizando contenedores Flex y Grid. Me permite, además, utilizar las medias queries, que me permite coger una u otra hojas de estilos dependiendo de las propiedades en la pantalla que yo tengo, para que mi página web cambie de su presentación si estoy yo en una pantalla grande, o en un móvil, o en una tableta, e incluso en la televisión. Estas son las principales novedades de CSS3. ¿De acuerdo? Ya os digo que no es un estándar todavía, que ha evolucionado y que cada módulo de CSS3, porque es modular, tiene su propio grado de evolución. Si queremos ver hasta qué punto mi navegador soporta CSS3, podemos utilizar la siguiente página web, que es css3test.com. Así que, lo actualizo y veo que, de manera general, esta página hace un enlace y me dice que mi navegador sobre 100 tiene un 57% de soporte a CSS3. Como veis, esto es poco, pero hay módulos donde tengo un 100%, fondos y bordes, y hay módulos donde tendré muy poco. ¿Vale? Por ejemplo, valor 4 para imágenes, nada. Selectores de nivel 3, 100%. Selectores de nivel 4, 69%. ¿Vale? Entonces, en esta página podemos ver hasta qué punto mi navegador da soporte a CSS3 e independientemente a cada uno de sus módulos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí un poquito la evolución de CSS a CSS3 y cuáles son las principales propiedades de CSS3. Si estáis interesados y queréis aprender más, podéis hacer clic en el enlace que tenéis aquí a la izquierda.